A ver, ¿quién es su micrófono ahí? A lo mejor con el micrófono suena mejor. Yo no me di cuenta de que te tenía Y hasta el mismo día y en que te perdí Y vi claramente que yo te quería Cuando ya no había remedio pa' mí Ay, mira que te llevo dentro de mi corazón Ay, por la saludcita de las mares mías, te lo juro yo Ay, mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú Y que mis acá, si te digo mentiras, se me queden sin luz ¡Qué bonito! Y seguía Por ti yo sería capaz de matar Por ti yo contaría la arena del mar Y que si te miento me castigue Dios Y eso con la mano sobre el evangelio Te lo juro yo Gracias María